Desde el pasado 22 de junio, día en que inició la temporada vacacional, la afluencia de turistas en la central camionera se ha incrementado entre un 10 y un 15 por ciento. Así lo indicó el gerente de ese lugar, Miguel Ángel Espinosa, quien señala que las corridas principalmente provienen de Chihuahua, Durango, Coahuila y Monterrey. Bueno, nosotros empezamos con la temporada vacacional a partir del 22 de junio y ya empezamos con un movimiento, un incremento de afluencia con los usuarios, estamos repuntando en un 15 por ciento más o menos. Bueno, tenemos muchos viajes a Nuevo León, Coahuila, Guadalajara, Ciudad de México, Guadalajara, Tepí, Durango. Mencionó que actualmente aplican descuentos a estudiantes y maestros. En los alumnos es del 50 por ciento en el precio del pasaje, mientras que en los docentes del 25 por ciento. Bueno, ahorita lo estamos manejando, es el 50 por ciento estudiantes, son ocho estudiantes por autobús y el 25 por ciento es maestro y son dos maestros por autobús. Llamó a los usuarios a comprar sus boletos con anticipación, pues los espacios se ocupan rápidamente. Con imágenes y la edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Eduardo Sainz. Mándalo.